Gracias. No, no me espere, ¿eh? Mucho, mi amor. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Hola, Dulce. ¿Qué haces vos acá, nena? Vine para que las dos dejáramos hacer el papel de Taragas. ¡Vamos, vamos! ¿Vos te pensás que yo te voy a creer justamente a vos, mi amor? Sí, por tu bien. Bueno, no te gastes, ya descubrí tu jueguito. ¿Qué jueguito tarada nos está metiendo unos cuernos más grandes que tú Lolas? ¿Vos te pensás que yo no me doy cuenta que estás muerta con Joaquín? A ver, decime. Sí, es verdad. Bueno, por eso justamente nos querés separar. No podés entender que Joaquín se fijó en mí, obvio, y no se fijó en vos. Entérate, mi amor, no existís, no existís, ¿entendés? Si es que nunca pensé que eras tan tarada y eso que ya pensé que eras bastante, ¿eh? Sí, por eso le llenaste la cabeza a Guido, que él vino y me lo llenó a mí, pero a mí nadie me engaña fácilmente. No es que te engañan, no querés ver lo que pasa, entonces mágicamente las cosas no pasan. Sé distinguir entre la realidad y la mala leche. Está bien, está bien, ¿no me querés creer? No me creas, ya te vas a dar cuenta cuando vayas al colegio, porque todo el mundo está hablando de tus cuernos y por ende de los míos. ¿Están hablando mal de mí? Sí, nena, sí, y te vas a dar cuenta cuando vayas al colegio. ¿O tenés miedo? No, no, miedo, no, yo no. Bueno, entonces créeme, porque te estoy diciendo la verdad. Bueno, a ver cómo... ¿cómo me lo podés demostrar? Bueno, chicos, a mí no la vieron, ¿no? ¡Sorpresa! Chicos, vayan a un toque que yo ahora voy, ¿está? Es un cachito. Vine a pedirte disculpas por lo del plantón, ya sé que no es la primera vez que lo hago desde que salimos. Eh, Maritza, basta. Me tenés harto con el tema de los plantones. Bueno, perdoname, lo que pasa es que tuve un problema con mi mamá, pero me moría de ganas de estar con vos. Sí, pero ya poniste el tren. Conmigo, olvidate, ya fue. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué voy a hacer con esto que me compré nuevo? ¿Lo voy a tirar? Es que justo ahora me lo venís a hacer, sabés que estoy con los chicos, no puedo, ¿entendés? Bueno, pero lo que tenemos pendiente no dura mucho. ¡Que esperen! ¿Qué? Me volvés loco. Lo haces a propósito porque sabés que yo soy la única que me encanta, ¿entendés? Yo soy la única. Me volvés loco. Te juro que me volvés loco, ¿eh? Me volvés loco. Te harías la mora tan grande y todo el mundo sin importar bien algo, ¿eh? Sí. ¡Mirá! No es tu lancha esa que se quema. ¿Qué dices? ¿Dónde se metió? Lo único que falta es que se me hinchan los ojos. Todavía no puedo creerlo. Bueno, deja de llorar y hagamos lo que te dije. Está bien, no voy a llorar más. Lo único que quiero es encerrarme en el departamento de mi chari en New York, con mis cremas y mis cepillos. Bueno, no te preocupes. Yo me voy a encargar de encerrarte, pero no un maricón mío. Pero primero hagamos nuestro trabajito. Es ahora o nunca. No, marita. Puede ser muy peligroso. Sé que es peligroso, pero la oruga no se la va a llevar de arriba. Bueno, está bien, pero espero que primero me voy a peinar. Ay, nena, dale, dale. Hoy mato mi propio récord. Dale, campeón. Joaquín, Joaquín, espera, por favor. Mira, ¿qué viniste a darme el beso de la despedida? No, no, no. Vengo a traerte un mensaje del hombre que está allá. ¿Quién es ese tipo? No sé, Joaquín. Solamente me dijo que te preguntara si tenías hacer wakeboard. Manejando de la velocidad de hombre y no de nenita. Así me dijo. ¿Pero quién se cree que es? Yo no soy ninguna nenita. Bueno, qué sé yo. Parece que el hombre no piensa lo mismo. Te apuesta 500 dólares a que no te animás. ¿500 dólares? Decirle que sí. ¿Qué no me voy a animar? Yo no tengo miedo a nada. Pará, Joaquín, no le devora. ¿Quién es? ¿Qué se cree que es? ¿Quién es? Yo le quiero... No, pará, Joaquín, pará. No, pará, Joaquín, pará, Joaquín. Pará, Joaquín, pará. Pará, tus amigos tienen razón. Mirá si te lastimás. ¿Qué voy a lastimar? Yo no me voy a lastimar. No tengo miedo a nada. Ya te dije que lo voy a agarrar. Muchachos, esta noche tenemos 500 dólares para divertirnos. ¿Qué es? ¡Vamos! 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 Joaquín, ya está bien. Ya vino la ambulancia. ¿Cómo que la ambulancia? ¿Cómo que la ambulancia? ¿Jujín le pasó algo? No, lo que pasa es que tenía que estar en observaciones unas horas nada más, pero está bien. Pero fue lo suficiente para que se acuerde de nosotras cada vez que le duela. La verdad quedó hecho pelota y le quedaron los gobelinos, demonios. ¿Y eso te hace sentir bien? No, no, pero me calman los nervios. No me acuerdo de lo tarada que fuimos. Bienvenida al club. ¿Vas para el colegio? Sí. Te llevo. Bueno. Ahí llegaron. Chicas, qué suerte que llegaron. Los invitaron a todos al boliche de Nico. Acá un par de cuadras, ¿vamos? No, no, yo no tengo ganas. Yo tampoco. Mira, mira. Perdóname, tuve que decirle a Maritza dónde estabas con Joaquín. Bueno, no se preocupe. Igual Maritza me reayudó. ¿Sabes lo que pasó? No, ya sabemos todo. Mira, no te podés poner mal porque eres idiota. Vamos al boliche, nos olvidamos, nos controlamos, bailamos. Bueno, me tengo que maquillar, me tengo que arreglar, me tengo que vestir. Silvina, sí, dale segunita, vamos. No, Lu... Permiso. Ah, bueno, ¿y este quién es? El hermano de Vico, es un amigo, ¿eh? Sí, más que amigo, un perro guardián, ¿eh? Bueno, chicos, ¿vamos? Vale, vamos. Vale, vamos. Paqui, por teléfono. ¿Qué pasó, Pablito? ¿Te cancelaron la tarjeta? Sí, siempre. No te preocupes. Señor, mañana pasa mi yay y se lo paga todo, ¿sí? Soy la hija de Franco Colucci. Sí, yo soy el nieto de Maradona. Les comunico a todos que de acá no se mueve nadie hasta que no me paguen todo, ¿estamos? No, no, ¿qué está pasando? Encima yo no tengo un peso. Y yo tampoco, no me pasan un mango desde el verano. Bueno, espere, toma, te dejo esto en parte de pago, después venimos y pagamos a los demás. ¿Eh? ¿Vos me tomás de idiota a mí? Este reloj es trucho. ¿Qué es trucho? 18 kilates por donde lo mire, miralo bien. ¿Qué? No. 18 kilates les voy a tirar en la cabeza, o llamo a la policía. Ah, no te pongas a la gorra. Señor, ¿no podemos lavar los platos como en las películas? ¡Felicitas kilis! ¡Si yo no traje mi quema un mectante! ¡Por favor! No, no, no. ¡Ey, ey, ey! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no hacemos una bajita y con lo que juntemos a lo mejor pagamos? No, no, no. ¿Cuál es la idea? ¿Está? No, no, no. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, con 75, no, 85, 95. Ah, bien. Con esto no pagamos ni la cuarta parte. Con esto no pagamos ni la cuarta parte.